Vaya con Mariñas lo que ha dicho el Genoveva, cómo le gusta hablar a este hombre, a hablar más, digo. Bueno, y es que además no aprende. Mira esta noticia que ha salido hoy, en la que dice que ratifican la condena a Mariñas por intromida de Cayetano Martínez de Irujo. Tendrá que pagar 30.000 euros. ¿30.000 euros por hablar de Cayetano? Vaya, como siga así no va a haber ganado nunca, no va a tener que pagarla. O con qué pagarle a Caltizano para que se case con él, que también... Bueno, vale ya, Miki, que me tienes agotada, ¿eh? Ay, mira, ¿por qué no vamos a tomarnos algo y descansamos un poquito, eh? ¿Tú tienes algo más, Pilar? No, pero Pepe me ha dicho que tiene otro reportaje sobre Cayetano Martínez de Irujo. ¡Uh! Miedo me da. A ver cómo le paga a Pepe 30.000 euros a Cayetano con su sueldo. ¿Y tú, Miki? ¿Tú también tienes un vídeo de Cayetano? Claro, yo, Tantano, no tengo más vídeos, pero no son de Cayetano, son de otra gente, pero lo tengo aquí. A ver, mira, de Jorge Javier. Mira este pequeño avance, ya verás qué risa. Jorge Javier Vázquez. Y cuando fui mayorcito, y cuando fui mayorcito, me gustó este marisco. Y seguimos con Miki Nadal y con su doble de luces, que nos estaba contando cosas, ¿verdad? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? ¡Dísela al chache! ¡Ay! ¡Miki, por favor! Enseñanos un último vídeo y termina de una vez. Bueno, venga, pues vamos a terminar de ver la animación que habíamos visto un poquito antes de la publicidad, ¿vale? Un vídeo que está en YouTube, como hemos dicho antes, y de cuya existencia nos ha alertado un... Que nos ha mandado un correo al programa. Por cierto, que tenemos nueva dirección, es esta. Sé lo que hicisteis, arroba la sexta punto com. En el caso, el que nos ha escrito es José Ángel Barrera Naranjo, y pensó que este vídeo nos podía interesar. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, miranda! Mariquera, yo... Mariquera, moriré. Mariquera o mariquita, ¿qué más da si todas te... Me da igual una cigala que una gamba... ¡Pum! ¡Pum! ¡Lo que sí quiero que sepas! ¡Lo que sí quiero que sepas que yo soy por asfixión! ¡Ja! ¡Mira, mira, mira, mira! No sé cómo están los pescadores de huelga, no sé cómo están, porque la poca que hay ya vende cariño. ¡Carisma! ¡La gamba con seco no volante! ¡La gamba feca! No me gustan las armejas, me gustan los mejillones, las caballas y sardas, las jambas y boquerones. Mariquera, yo nací, mariquera, moriré. Mariquera o mariquita, ¿qué más da si todas te... Me da igual una cigala que una gamba o jamás. Mariquera o mariquita, la que sí quiero que sepan, la que sí quiero que sepan que yo soy un mariscón. ¡Qué bueno! Salimos de fondo, Ángel y yo en una lancha. Sí, y en primer plano los mariscones de Jorge Caber y Víctor Randoval. Bueno, ¿tienes algo más que enseñarnos? Pues sí, tengo más que enseñarnos, pero no creo que este sea el lugar para bajar los pantalones, Patricia. No, y además ya lo intentaste el otro día. Muchas gracias por un buen fin de semana, Miki, y hasta el lunes. Un fuerte aplauso para mí y nada más. Y continuamos ahora con el único hombre que para abrigarse en vez de ponerse una chaqueta se pone tirantes. ¡Pepe Macías! Buenas, Pepe. ¿Se puede saber qué haces? El imbécil. Y aparte, buenas, te estoy dando pistas sobre el personaje del que vamos a hablar. ¿Pistas? Pues ya lo hemos anunciado antes, Pepe. Mierda, ya se me ha olvidado. ¿Cuándo aprenderé que tengo que esperar a que termine el programa para resetear? Bueno, supongo que la primera pista que monta caballo, ¿no? Eso es. Pues vamos a ver, yo creo que está entre Jesús Gil, el Cid o Lucky Luke. Yo me decanto por Lucky Luke. Sí, pero ¿no recuerdas que has hablado con Pilar de la multa que le ha caído a alguien por hablar de otro alguien? No. ¿Mariñas? Pero si Marillas se monta caballo. Ah, me rindo, Pepe. No, no, no. Esta semana lo que hemos hecho es un reportaje de calle. Sí. De calle Tano Martínez de Irujo. Hola, era mi séptima opción. Uy, qué cerca has estado, vaya. Bueno, pues, ¿qué nos vas a contar? Pues, ¿tú qué dices? Pues aprovechando que eso que hoy hace una semana de que Aida Nizar, la investigadora privada, privada de ropa interior, le pilló en un local de intercambio de parejas, he decidido hacer un pequeño cuento sobre que embla Walt Disney. Existen diferentes tipos de cuentos. Cuentos populares, cuentos chinos, cuentos hasta 20. Hoy vamos a contaros uno. La historia del joven Cayetano. El duquesito. Érase una vez una duquesa que tuvo un hijo. Y otro, y otro, y al quinto, le llamó Cayetano Martínez de Irujo y Fit James Estúa. Desde niño, el joven duquesito se interesó por los caballos, que se casaría con uno, que es conseguir caja de novia. Pero el niño optó por tomarse en serio lo de montar y ganó torneos por diferentes reinos, convirtiéndose en un jinete de renombre. Tenemos con nosotros a un amigo de la infancia. Pequeño poni, ¿qué puedes contarnos de Cayetano joven? Pues la verdad es que Cayetano jugaba mucho conmigo. Después ya creció y se fue con otros mayores. ¡Mama! ¡El señor de los tirantes me ha robado caballos! Mierda, nos han pillado, corre. No solo con los caballos tuvo éxito el joven duque. Numerosas son sus conquistas en el terreno del amor. La joven plebeya Mar Flores mantuvo una relación con Cayetano que no contó con la aprobación de mamá. Después, la plebeya apareció con otro noble en la cama en la revista. Lo normal en ese tipo de cuentos. Pues no que me he confundido de conde. ¡Qué gracioso! A mí me da la risa solo de pensarlo. Pero no te preocupes, Cayetano, que esto no es lo que parece. No, esto es mi pierna. ¿Y qué guarrillo eres? Sus relaciones con la prensa han sido bastante tirantes. Mejorando lo presente, por lo de los tirantes digo. Él siempre se ha mantenido a margen, pero los periodistas van al margen a buscarlo. Parece que esta fobia a los periodistas le viene de familia. Pero no nos referimos a su madre, sino a mí. A mí no me pintes. ¡Respétame! ¡Me pintes, he dicho! ¡Suelta esa brocha! ¡Deja de pintar! El joven duquesito sienta la cabeza con la princesa de las pasarelas, Genoveva Casanova. Se casan y tienen mellizos. O al revés, lo mismo da. El caso es que son felices y comen perdices, al menos durante dos años. Semanas anuncian su separación. Y luego el pueblo empieza a rumorear una llamada amiga, o al revés. Y para colmo, aparece la malvada bruja Aida, dispuesta a fastidiar al duquesito. A la casa del señor Cayetano. La cosa está que arde en el palacio de Lidia. Ay, Daniza, dime por qué, hoy te da por Cayetano. Déjale en paz, mujer. Métete con gran hermano. Cayetano, yo sé muy bien Que es muy duro ser conocido Por eso a veces yo no me pinto parecido Cayetano, invítame A tomar un té o un café con pastelito Y que venga tu mamá Llevaré doxao Para darse lo a flasito ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es? Perdona, habla más alto, es que no oigo bien No te hagas el... Ni has pintado desnuda Bueno, la imaginación del artista ¿Imaginación? Tú lo que eres es un cerdo Señora, que soy bella Goya No me hagas hacer rimas, anda Pues no era tan maja Y colorín colorado Este cuento De momento Se ha terminado Porque continúa cada semana Por facículos En las revistas del corazón Que son mucho más manejables Y además tienen grapas Pues sí que era maja la maja Y muy guapa, por cierto Sí, sí Majísima, majísima Era majísima Sí, sí Pues sí, bueno, Pepe Pues nosotros nos tenemos que ir Me dejas el caballo para ir a casa Un poquito deprisa hoy Vale, sí Pero recuerda que bebe 10 Que el otro día le di gasolina Y pilló una borrachera Y no hay que lo aguante No te preocupes Que yo soy muy buena con los animales Piensa que lidio todos los días conmigo Bueno, pues nada Que nosotros nos vamos Y hasta el lunes Que pasen un buen fin de semana Y un beso, corazones ¡Arrega, caballito!